EADA es una institución educativa independiente y sin ánimo de lucro fundada en 1957 así que estamos en nuestro 61 aniversario nos dedicamos a la formación la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento al mundo empresarial y a la sociedad nos encontrábamos en plena reforma integral de nuestro edificio principal en el centro de barcelona así que teníamos por delante la oportunidad de crear un entorno más inteligente gracias a la tecnología tanto para nuestros participantes como para nuestros profesores y staff si hablamos de teos book pues por una parte buscábamos una solución de cartelería digital para las aulas fácil de administrar pero muy flexible y con la posibilidad de ser alimentada con contenidos dinámicos extraídos de nuestros sistemas de gestión como expertos en audiovisual y sistemas tecnológicos no se ha instalado para este proyecto 38 tablets sony de 10 pulgadas con el accesorio de sensores de fide y unas carcasas metálicas realizadas ad hoc con un diseño personalizado pareada para una mejor integración y seguridad de los dispositivos somos partners de los principales fabricantes tecnológicos y en este caso de la mano de sony hemos podido conseguir el éxito del proyecto negada la tecnología está impulsando la transformación en el sector educativo los avances en las plataformas de aprendizaje a distancia la oportunidad para profesores de crear nuevas experiencias de aprendizaje interactivo la grabación de clases con facilidad y la digitalización de los campus son oportunidades para universidades y escuelas si hablamos de vision exchange en eata utilizamos extensivamente el método del caso en pro de una formación learning by doing actualmente estamos usando vision exchange para la realización de videoconferencias y sesiones interactivas sincronas en nuestros programas online gracias a las capacidades táctiles multi touch de las pantallas sony y a la integración sencilla de aplicaciones de pizarra presentaciones y otras ambos proyectos tenían una fuerte componente de reto y en este sentido ha sido muy importante el apoyo constante de sony para adoptar las tecnologías y obtener el máximo provecho de ellas y ahora tenía un proyecto de digitalización ambicioso y hemos adaptado nuestras soluciones para cumplir con este desafío nun sis por su parte ha estado siempre a nuestro lado y no sólo se ha encargado de coordinar y llevar a la práctica todo el despliegue técnico sino que ha operado como un consultor de alto valor añadido proporcionando soluciones creativas para la integración de los diferentes sistemas en resumen la colaboración de las tres partes eada sony nun sis ha sido excelente los resultados están a la vista desde ada estamos convencidos de que esta colaboración sólo ha hecho que empezar y que nos quedan muchos retos juntos por delante